...después de la campaña de reafirmación de la españolidad de Coca-Cola Light... ...la marca continúa celebrando su 25 aniversario... ...y como la ocasión lo merece se ha vestido de gala... ...ocho diseñadores españoles han cambiado el look... ...del refresco de cola bajo en calorías... ...más popular de nuestro país... ...la acción es fruto de un acuerdo con la revista Yodona... ...y la Asociación de Creadores de Moda de España. Coca-Cola Light es una bebida universal... ...pero nosotros la sentimos muy local... ...y por otro lado nuestros creadores son muy locales... ...pero también son muy universales... ...su creatividad, su fama y su éxito... ...van mucho más allá de nuestras fronteras... ...yo creo que es un paralelismo ideal... ...para culminar nuestro 25 aniversario. Colores como el rosa, el rojo, el gris metalizado o el blanco... ...están presentes en estas botellas exclusivas... ...pero también pequeños motivos decorativos... ...como las hormigas de David Delfín... ...pequeñas gotas de Miriano Cariz... ...conchas de mar de Francis Montesinos... ...moléculas de agua de Modesto Lomba... ...flores de Juan Dullos... ...burbujas de Coca-Cola de Roberto Berino... ...o collares de perlas de Liria Delgado. Entonces me he puesto un collar de perlas con lazos negros... ...los lazos negros me gustan mucho... ...porque tiene algo como un poco entre victoriano y gótico... ...y las perlas, ese punto sexy... ...y bueno, para mí la mezcla tiene algo muy especial... ...y sencillamente pues nada, pensé que sería atractivo... ...y ahí está. Cuando nos dijeron el tema de Coca-Cola... ...queríamos buscar eso, pues un icono... ...un símbolo con el que nos tendremos identificados... ...y nos parecía guay además también la hormiga... ...que es como muy, como te diría, golosa... ...no, como que ya ves que dejas cualquier cosita en cualquier lado... ...y como que ahí van todas, no, van todas como a... ...nos parecía guay también así como que las hormigas... ...como que desearan también la Coca-Cola Light... ...que estuvieran todas subiendo por el cuello de la botella... ...como para disfrutarla. La inspiración es la última colección que es Tiki... ...entonces la cultura hawaiana y la cultura americana... ...que Coca-Cola es muy americano... ...quisimos juntar esos dos conceptos... ...y como Tiki es eso, la cultura de Hawái en América... ...pues lo quisimos reflejar en la botella. O esta devotización de la botella de Coca-Cola... ...sale de la colección que coincide con este verano... ...y que además es una coincidencia muy interesante... ...y muy oportuna, ¿no?... ...es decir, nosotros hacemos una reflexión sobre el agua... ...sobre la importancia del agua en nuestro mundo... ...en lo que significa y lo que descuidamos el agua... ...y utilizamos la molécula hexagonal siempre del agua... ...como ley motifs de esa colección para crear volumen. Si quieres formar parte de las bodas de plata de Coca-Cola Light... ...no te lo pienses, la marca solo ha sacado al mercado... ...30.000 botellas de esta edición limitada.